¿Qué es el libro de Augusto Urteaga Castro Pozo? El libro, como digo, se llama Por las veredas de la Utaraumara y son obras reunidas de este gran antropólogo, Augusto Urteaga Castro Pozo. Este libro fue coordinado por los antropólogos y otro tipo de disciplinas, como son Horacio Almanza, alcalde, Pablo Ortiz Burrola y Emiliano Urteaga Urias. Por las veredas de la Utaraumara, como dije, son obras reunidas de Augusto Urteaga Castro Pozo sobre la Utaraumara, precisamente. Y quisiera introducir a Horacio Almanza, alcalde, para que empiece a presentar el libro. Horacio Almanza es antropólogo social por la Universidad Autónoma de Yucatán y tiene una maestría en Antropología del Desarrollo por la Universidad de Sussex. Tiene un doctorado en Desarrollo Internacional por la Universidad de East Anglia en Reino Unido. Ha sido docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia por la Unidad de Chihuahua y ha participado y dirigido en diferentes investigaciones relativas al patrimonio material, a los sistemas normativos de los pueblos indígenas, a la justicia ambiental y la defensa del territorio indígena. Yo quisiera que Horacio empezara a hablar por qué es tan importante este libro en este momento en la historia de México, por qué es importante que otra gente u otros estudiantes puedan leer la obra de un autor que básicamente es conocido por sus obras en cuanto al trabajo y a la antropología, pero poco conocido en términos de todos sus trabajos sobre la Tarahumara. Horacio, por favor, puedes empezar la presentación. Hola, buenos días. Gracias, Maritza. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por todos los esfuerzos que se han hecho para poder concluir este trabajo y estar aquí en este momento. Pues primero que nada me gustaría subrayar que este es un esfuerzo colectivo, no solamente de los coordinadores, Pablo Ortiz y Emiliano Urteaga. También hay otras personas involucradas como tú, Maritza, Pati Ochoa, y un grupo muy amplio de amigos y amigas que también han dado ideas y han aportado de distintas formas. Y también aprovecho para agradecer a los dos equipos del área de difusión de las distintas administraciones de la ENA. Pues yo veo este libro como un homenaje, como una forma de agradecerle y rendir tributo por el compromiso que tuvo Augusto de poner la antropología y un tipo específico desarrollado por él al servicio de los pueblos y de las comunidades con que trabajó. De mi parte, pues no puedo sino expresar un profundo respeto, admiración y amistad hacia la etapa que viví con Augusto. Puedo decir que a él lo caracterizaba una cálida relación y un nivel de acercamiento estrecho con la gente, particularmente con las comunidades y los amigos y amigas, y aportó a lo que podríamos llamar una antropología de los derechos humanos, en donde participó pues en la elaboración de peritajes antropológicos, en la legislación o actualización de la legislación en torno a los derechos humanos de los pueblos indígenas, de distintas formas aportó al ejercicio de estos mismos derechos, y colaboró estrechamente con muchas y muchos defensores de derechos humanos. Por mi parte, pues hablo de la etapa en la que lo conocí, que fueron cuatro años de ser su compañero a partir del 2004. Fuimos, fue mi colaborador y amigo, sabiendo y mencionando pues que él tuvo otras etapas como antropólogo, en la ENA México, cuando hacía Antropología del Trabajo, en el INA, en la ENA Chihuahua, entonces ENA Chihuahua, y después ya en el Centro INA, dejando a su paso también pues muchísimas amistades que seguramente nos iremos encontrando en el camino con la presentación de este libro. Una cosa que me movió es que fue la inquietud de que su obra sobre la sierra estaba distribuida en una gran diversidad y heterogeneidad de libros, de revistas, de ponencias, incluso de manuscritos inéditos, que hasta la fecha contados están disponibles en la red, y ello me llevó a pensar en la posibilidad de recolectar sus textos, cosa que comencé sin imaginarme que todavía muchos no los encontraba y los íbamos a venir encontrando ya en esta etapa de edición del texto. No tenía un plan claro de cuándo iba a ser, que iba a suceder con todo esto, hasta que hace un par de años aproximadamente Arturo Herrera Bautista, quien se encuentra en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, pues él ya sabía de esta colección que estaba comenzando a realizar, y junto con la actual directora María Jesús Ken Montuy, hicieron esta propuesta de publicar en una colección de la ENA Chihuahua, se la hicieron a la entonces directora, y de ahí pues me llamaron, me hicieron la invitación, y posteriormente, pues yo por supuesto muy entusiasmado, ya posteriormente se formó el equipo con Pablo y con Emiliano, juntos pues enfrentamos todos los dilemas que implica la selección de textos, su edición, su revisión, su coordinación, y sobre todo la coordinación con el área de difusión de la ENA, y pues yo les agradezco muchísimo toda esta dedicación a este equipo, porque ya estamos llegando a este momento. Creo que este no es un libro de antropología común y corriente, de eso estoy convencido, es la recopilación de una historia de vida de 20 años en Chihuahua, construida pieza por pieza, y cada una puesta con un gran cuidado y una gran minuciosidad, pues que caracterizaba a Augusto, y eso yo creo que es una de sus grandes virtudes, lo recuerdo muchísimo, pues viendo cada detalle en la redacción de sus textos, era algo de llamar mucho la atención. No sé si él imaginó que su obra podría o habría de compilarse en algún libro, nunca lo platiqué con él, pero más bien yo lo veía ocupado en el futuro, pensando siempre hacia adelante, como en su tesis de doctorado, en el trabajo por una beca que tenía en aquel entonces, de creadores de la vida de Alfaro Siqueiros, del Instituto Chihuahuense de la Cultura, también pues esperaba el momento de consultar la biblioteca de Luis González Rodríguez, a lo cual había sido invitado, y bueno, pues finalmente aquí está el libro, y personalmente creo que es un libro muy significativo para estudiantes, sobre todo para estudiantes y estudiosos de la sierra, es obra pues de una persona con formación científica dentro de las ciencias sociales, pero que vivió y vio la Sierra Tarahumara con muchísimo y muy intenso compromiso y sensibilidad, y una entrega completa a las relaciones interpersonales, como mencioné anteriormente, una combinación pues ya difícil de ver en el tiempo. Además, también un desarrollo escrito, textual, de distintos temas de la cultura rarámuri, que servirán para la consulta y el aprendizaje de mucha gente, temas como el tesguino, como la gentilidad entre los rarámuri, como la carrera de bola, como la muerte desde la percepción de este grupo, temas como distintas entidades fantásticas para el ojo occidental, y también algunos textos sobre el pueblo indígena Odami. Pero creo que sobre todo este libro será un referente para aquellos interesados en la historia contemporánea de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ahora que se espera que el reconocimiento de derechos indígenas tome un nuevo impulso ante la perspectiva y expectativa de la aprobación de estas leyes en la materia, tanto en el Estado de Chihuahua como a nivel nacional. Y estas leyes pues obligarán aún más al Estado a garantizar el ejercicio de estos derechos, y seguramente muchas dudas surgirán y este libro pues será un referente importante para orientar más en lo que significan los pueblos y comunidades y cómo mejorar una relación entre el Estado y estas. Entonces pues no me queda más que recomendar ampliamente al público en general y a quienes nos oyen, a las bibliotecas de antropología que lo adquieran, que lo pongan a disposición del alumnado y así como todas las personas interesadas en la historia y en la antropología de Chihuahua. Muchas gracias. Gracias Horacio. Es importante señalar que este esfuerzo por sacar el libro por las veredas de la Tarahumara responde a las dos escuelas de antropología. Por un lado la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México y por otro sobre todo, y en particular a la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Precisamente Augusto Urtiaga ayudó a construir esta escuela en el Norte de México frente a la vacancia en cuanto al conocimiento de no solamente las etnias del Norte de México, sino de la sociedad contemporánea del Norte de México. Creo yo que él, como ha señalado Horacio, tuvo una serie de funciones en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde que ingresó. Entre ellas estuvo la creación de esta escuela en donde se está realmente avanzando fuertemente en el conocimiento de la sociedad y de las relaciones interétnicas en la región. Por ahora quiero presentar al otro coordinador que es Pablo Ortiz Burrola, que es egresado de la licenciatura en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia la Unidad de Chihuahua, del Norte de México. Desde 2009 se ha desempeñado profesionalmente en proyectos de investigación con énfasis en educación, tecnologías de la información y comunicación, etnomusicología, patrimonio cultural y defensa de territorios. Actualmente colabora con el Observatorio de Conflictos Socioambientales desde la Universidad Iberoamericana como parte del equipo de cine comunar en la Sierra Tarahumara. Pablo, ¿qué nos puedes decir del libro? ¿Cuál fue tu participación en ella? ¿Y cuál fue el proceso realmente de armado de este libro? ¿Cómo se lograron estos archivos, algunos que eran muy difíciles de conseguir, etcétera? Por favor. Hola, Marisa. Muchas gracias. Hola, Horacio. Hola, Emiliano. Pues primero que nada, comentarles que estoy muy contento de estar aquí con ustedes y agradecer el esfuerzo y el compromiso de todas las personas que se involucraron en este proyecto, en este libro. Yo recuerdo, yo en realidad no conocí o no compilí con Augusto, pero recuerdo haberlo conocido en el primer coloquio Carlumholz, que organizó la AENA Chihuahua, en donde Augusto presentó su ponencia titulada Norte Indígena Derechos Pendientes, que por cierto forma parte de la compilación, de esta compilación. Y recuerdo que como estudiante de antropología, en aquel entonces empecé a interesarme por el tema de los rarámuri aquí en la Sierra Tarahumara, y esto me llevó a conocer la obra de Augusto, a leer algunos de sus artículos, y a interesarme pues a entender un poquito más sobre el tema. Y luego tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo en una comunidad que por mucho tiempo visitó Augusto, y recuerdo que por allá en las charlas y en las tesguinadas le recordaban y le mandaban sus saludos, y solían decir que era muy bueno para el tesguino. Entonces, cuando Horacio me compartió su inquietud de hacer este libro, pues a mí me dio mucho gusto y me sumé. Y ahora sí que nos pusimos manos a la obra. Yo considero que las experiencias y los aprendizajes de su acercamiento con los rarámuri forman parte de esta compilación y a la que invito a adquirir en la primera oportunidad que tengan. Esta compilación nos tomó un poco más de tres años de preparación, en donde mi participación consistió principalmente, digamos, en cinco momentos, algo así, ¿no? La primera parte, la primera tarea fue el rastreo de todos los textos contenidos en artículos de revista, en libros, y algunos inéditos. Estos artículos me dían la tarea de digitalizarlos. Esa fue la primera parte. La segunda parte, ah, bueno, para el rastreo colaboraron muchas, muchas amistades que tenían el conocimiento de algunos artículos que nosotros no conocíamos, algunos que sí conocíamos y no les encontrábamos, nos hicieron favor de hacérnoslo llegar. Y este, y fue muy, muy bonita la experiencia de ver tanta, tanta colaboración y, y ver esa solidaridad y cariño a través de estas, de esta, de compartirnos estos textos de todas sus amistades. Posteriormente, lo que hice fue preparar estos textos ya digitalizados y hacer una especie de, contener, contenerlos en un solo documento que tuviera un formato, o más bien un texto sin formato que permitiera posteriormente su edición de una manera más, más fluida. luego, comenzamos ya la tarea en conjunto de hacer la propuesta de compilación en la que decidimos, Emiliano y Horacio, cuáles artículos íbamos a incluir en esta, en esta compilación, el orden, ¿verdad? Hicimos una propuesta de índice, comenzamos con la homologación del formato de citación, ya que estos artículos estaban referenciados y citados de maneras diversas, y también comenzamos con el ordenamiento del formato de bibliografía, así como el rastreo, un rastreo ahora sí que, pues, exhaustivo de alguna de la bibliografía que, referenciada en cada uno de los artículos, que a veces venían incompletas, a veces, no venía, venía referenciada en el cuerpo del texto, pero no estaba en la bibliografía al final, entonces, hicimos todo este trabajo como de rastreo, y, pues, fue bastante, bastante, talacha, ahora sí, como se dice. Luego, estuvimos trabajando en conjunto ya, cuando tuvimos el proyecto, el proyecto de compilación lo mandamos y comenzamos a trabajar en conjunto con el equipo editorial, ya ahora sí sobre el contenido, sobre todas las cuestiones de ortografía, algunas cosas de estilo, algunos, este, párrafos ahí que había que trabajar un poco, y, otra vez, este rastreo de las referencias bibliográficas, fue un, ahora sí que fue uno de los trabajos que tuvimos una y otra vez, este, echando, echando a andar, y fue un ir y venir con el equipo editorial, al cual agradecemos mucho su compromiso y su trabajo, y, hoy, pues, aquí estamos, creo, contentos de que después de estos tres años de trabajo, logremos hacer un pequeño homenaje a la vida y gran obra de Augusto, este, por mi parte, eso sería todo, les agradezco, les mando muchos, muchos abrazos. Muchas gracias, Pablo, y, yo quisiera invitar a Emiliano Urteaga a que nos platicara cuál ha sido el papel que él tuvo en esta coordinación del libro, ¿por qué crees que es importante, Emiliano, sacar este libro? ¿Por qué crees que es importante leer este libro en estos momentos? Emiliano Urteaga Urías es profesor investigador del área de cultura científico-humanística de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es docente de esa misma área y de la carrera de promoción de la salud, se formó como psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque más tarde ha ido dejando la identidad disciplinaria, realizó estudios de maestría en filosofía de la ciencia en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, actualmente desde 1997 está comprometido en los procesos de construcción colectiva en ámbitos diversos de lo educativo, ha realizado proyectos de investigación y construcción comunitaria en diversos temas como formación multidisciplinaria en educación superior, procesos educativos críticos sobre ciencia, cultura y sociedad, autogestión comunitaria de la salud, memoria colectiva e historias orales. También está colaborando con Corín Montes, una investigadora también en el desarrollo de modelos explicativos de plasticidad neuronal. Adelante, Emiliano, ¿qué nos puedes contar de esta aventura editorial? Gracias, muchas gracias. Bueno, primero es muy emocionante porque el libro pues viene a ser una una expresión, una manifestación de un entramado social, histórico y amoroso de la persona de Augusto con nuestras personas, se entraman aquí bueno distintas geografías como su procedencia de nacimiento peruano que nació en el 48 allá en Lima y bueno después llegó a México el 68 que eso fue justo en septiembre del 68 que eso fue creo muy importante en su carrera y los últimos 20 años de su vida los pasó en Chihuahua y mucho de ese tiempo en la Sierra Tarahumara. Chihuahua para mí también es importante por mi madre Margarita Urias que 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 era de Chihuahua y bueno pues entonces a mí se me cruzan todos los cables con el libro y así por eso es muy emocionante yo me uní al equipo yo creo que yo considero que Pablo y Horacio empezaron fueron los que impulsaron y empezaron el trabajo yo me uní poco a poco y cada vez más a colaborar en él este no estaba no estaba en mis planes pero ha sido muy bonito porque bueno desde que Augusto se fue muchas cuestiones él dejó sus archivos dejó muchas cosas pendientes y y bueno parte de 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 mi proceso individual ha tenido que ver con también dar salida a esos archivos y y esta es una de ellas ¿no? que es me parece que bueno a mí me me ha gustado mucho hacerlo y trabajar con Horacio y Pablo y creo que también contigo Maritza que al final te has unido a a apoyar el trabajo y por eso estás aquí también pues de las preguntas yo voy a hablar bueno desde desde un poco mi posición que tiene que ver como como lector hijo lector que no que no es antropólogo y lector de este tiempo y en torno a las cosas que me preocupan a mí creo que el libro es accesible para personas que no sean antropólogas eso es muy importante este es muy leíble es muy leíble es muy amable en torno a las formas que Augusto contextualiza la la historia la sociedad de lo que está hablando ¿no? nunca se siente un lenguaje especializado como tal en torno a la Sierra Tarahumara como él él está debatiendo en sus escritos con sobre todo con todas las personas que han que han estado por allá desde desde los cronistas jesuitas hasta personalidades como Antonín Artado ¿no? el poeta que estuvo ahí y los etnógrafos más ya del siglo 19 o viajeros del 19 luego los etnógrafos del 20 pero que todos forman como una en el libro ustedes van a ver que ellos forman como una especie de comunidad con él ¿no? que está todo el tiempo trayéndolos y platicando con ellos ¿no? y poniéndolos también a platicar en temas que son apasionantes para cualquier curioso que no por eso digo que no tiene que ser antropólogo o historiador ¿no? la carrera de bola por ejemplo ¿no? un tema muy actual que cruza varias cosas que van desde la terrible folclorización que han sufrido los ¿no? el pueblo Raramu hasta la mercantilización o la utilización de la de estas capacidades físicas de los Raramu que están ligadas a sus formas de vida y que narra Augusto de una manera pues muy muy amable muy rica que nos da mucha mucha información por eso mismo creo que los temas que aborda que tienen que ver con muchos con derechos culturales con derechos de la tierra de los de los pueblos originarios de la sierra incluso con las formas de de trabajo práctico que se pueden tener de para acompañar las luchas de los pueblos originarios pues el libro es muy actual estamos en un momento de tanto de discusión crítica de toda la sociedad mexicana sobre asuntos como ahorita que está pasando lo de la conquista pero hay muchísimos asuntos ahí entrecruzados y creo que Augusto da unos materiales muy interesantes para la reflexión y para la acción yo creo que los escritos de Augusto si a las personas que conocieron su andar sus andanzas por las veredas de la Tarahumara a lo mejor les van a parecer pobres me refiero a que a pobres con respecto a lo que él vivió y lo que él con todo lo que construyó en estos 20 años de caminos por la por la Tarahumara tal vez también esta es una contradicción de los textos que tiene que ver con que si bien nos iluminan en muchas cosas también se ven un poco maniatados a veces por las pues por estas restricciones disciplinares a veces académicas y Augusto nunca pudo terminar de escribir su tesis doctoral por estar justamente peleándose entre tratar de crear una escritura que fuera auténtica a lo que él estaba había estado viviendo y hasta sus propias notas y etnografías y trabajos y por ahí lo deja lo deja decir tiene unos textos muy también autorreflexivos que le van a gustar a los a los antropólogos en sí también y a quien quiera escribir asuntos de ciencia social sobre la escritura justamente la escritura antropológica y ahí regreso a mencionar esto de que hay mucha parte de lo que él vivió que no se puede obtener en los escritos aún así creo que aporta muchísimo regreso a los debates actuales y una última cosa está lo hicimos a propósito su primer oficio de Augusto fue ser poeta a los 15 años y después fue antropólogo nunca dejó de escribir poesía hemos puesto algunas poesías de él que tienen que ver con la sierra dentro del libro pero también a través de la escritura se puede sentir la poesía de Augusto las formas poéticas que entran en los textos académicos y bueno eso sería así ya rápidamente algunas de las cosas que pienso Muchísimas gracias Emiliano debemos decir aquí que acá vemos dos familiares de Augusto Urteaga uno Emiliano su hijo y dos yo soy hermana de Augusto Urteaga quisiera comentar algunas cosas de por qué me parece el libro de lo más importante en estos momentos justamente estamos aparentemente celebrando o no celebrando la conquista de México hace más de 500 años este México un México central un México que nuevamente ha vuelto a ser puesto como si fueran los mexicas y nadie más precisamente gran parte de los debates antropológicos no solamente en la actualidad sino desde hace medio siglo vienen hablando de la pluralidad étnica una pluralidad que implican relaciones interétnicas muy interesantes precisamente tema que Augusto Urteaga tocó en la zona norte es importante decir eso en la actualidad porque la figura increíblemente fuerte y poderosa de los mexicas conquistando todo México o toda la región desdice toda la trayectoria de la antropología en términos del pluralismo étnico y el pluralismo actual de la sociedad contemporánea también desdice de alguna manera el discurso antropológico y un discurso que tiene Augusto construyendo a través de la visión de la Sierra Tarahumara no solamente por el grupo étnico Raramuri sino porque coexiste y convive con otros grupos humanos dentro de la región y fuera de ella se ve precisamente gran parte de su preocupación en estos escritos está en señalar esta convivencia y esta modernización entre comillas de los Raramuris no en el sentido comercial sino en el sentido de pervivir sobrevivir a todo el embate en contra de su particularidad étnica durante más de 500 años precisamente pero adaptándose constantemente a los nuevos actores que aparecen en la región es importante la figura del mestizo pero también de las grandes corporaciones que ingresan con megaproyectos y también incorpora por ejemplo al narcotráfico como un actor que ha estado presente por lo menos hace 50 años en la región depedrándola extorsionando a los grupos étnicos como a los mestizos es importante la la brega constante que hace Augusto Urteaga en torno a contemporanear la antropología en términos de no hablar o sea de realmente entablar el estudio de los grupos étnicos como grupos que están permanentemente conviviendo e interrelacionados entre sí con otros grupos humanos y ver las estrategias reactivas de los grupos frente a lo que es dominante en la región y en todo el país es indudable que actualmente este libro tiene vigencia porque se ve la construcción del pensamiento por ejemplo de Augusto Urteaga en torno a ceremonias o no ceremonias como el tesguino o la carrera de bola pero dentro de una visión que es política es decir cumplen funciones que no son necesariamente las que desde el folclor o desde el turismo que es la parte que intenta el Estado permanentemente imponer a los grupos étnicos o sea como folclóricos y turísticos ¿no? cómo realmente los grupos construyen poder al interior y pueden negociar su supervivencia en términos de proyectos a futuro con la sociedad dominante eso es importante en este momento precisamente por lo que Horacio dijo hay una serie de leyes que están aparentemente a punto de salir pero ese a punto hay que empujarlo y ese empuje a través de la antropología que se dedica a intervenir y a ayudar y apoyar a los grupos que están en vulnerabilidad o están en subordinación con respecto a la sociedad mayor es importante y ese es un papel que también Augusto ha tenido fuertemente la antropología no era solamente para estudiar curiosamente los grupos hay una parte de la escritura que creo que Emiliano rescata muy intensa muy hermosa ¿no? pero también esta parte de la actividad el apoyo a los grupos humanos para poder hacer conciencia y memoria dentro de los propios grupos pero también para poder negociar de otra manera frente al Estado frente a las instituciones y frente al narcotráfico ¿no? creo que rompe la idea esta del indígena entrecomillado ¿no? así lo pongo aislado estancado tratando de sobrevivir solo a partir de su autenticidad los rarámuris como otros grupos humanos del norte constantemente están reaccionando y transformando su forma de relacionarse con los otros ¿no? es decir son grupos humanos contemporáneos que conviven con los antropólogos y no pueden ser tomados más que como seres humanos bueno yo dejo aquí no sé si alguno de ustedes quiera realmente decir algo más yo como hermana me siento muy conmovida muy motivada a impulsar la sacada de este libro en el sentido del respeto que tengo hacia mi colega antropólogo Augusto Urteaga porque gran parte de nuestra vida fue no solamente escuchar música juntos sino tener una serie de aventuras en términos antropológicos juntos ¿no? o sea nos unieron muchas cosas que medianamente en la introducción con Emiliano sacamos Augusto era un gran escritor un gran poeta pero también un antropólogo que buscaba una escritura más afín a lo que los grupos sociales decían hablaban y más afín al entendimiento hacia la sociedad mestiza de estos grupos humanos muchas veces hablamos al respecto de que no era necesaria la interculturalidad como se enseñaba entre los grupos indígenas porque precisamente los grupos étnicos eran los más abiertos a los grupos como los mestizos y los denominados blancos dentro de la sociedad mexicana que son muy autocontenidos y que ven al otro como un extraño y un extraño que hay que destruir esa es nuestra gran tragedia nacional y latinoamericana bueno yo dejo esto no sé si alguno de ustedes quiera participar nuevamente de esta conversación Horacio Pablo Emiliano se puede hacer una última ronda de comentarios breves que parece que tenemos un poquito de tiempo unos 13 minutos no sé no sé quién quiera seguir bueno pues si se me permiten los últimos comentarios pues la verdad me gusta mucho escucharles creo que hay muchos elementos aquí presentes primero que nada pues que pudieron profundizar en aspectos que por cuestiones de tiempo yo no tuve oportunidad y la forma en la que lo hacen desde sus propias experiencias me parece riquísimo de alguna forma es otra forma es otra manera en la que el libro se está expresando asimismo también está presente pues la heterogeneidad de nuestras de nuestros perfiles y experiencias y a mí me parece que es como una una forma de adelantar lo que viene creo que así como ahorita se están desatando una serie de impresiones y de remembranzas así va a suceder con el libro yo tengo esa expectativa que van a aparecer las amistades de Augusto vamos a acordarnos de su importante trabajo de su presencia y a mí me da muchísimo gusto eso porque era necesario era necesario recuperar esta obra recuperar espacios para pensarle para acordarnos de la huella que dejó y me parece que es no debe ser la única pero es una buena oportunidad esta que estamos tomando y por mi parte pues quiero enfatizar el papel que han jugado ustedes en este trabajo que también es una experiencia rica que vale la pena expresar ustedes también pues desde sus particulares ámbitos pues han aportado a mí me gustó muchísimo también trabajar con ustedes y en la parte por ejemplo la editorial que para mí era totalmente ajena este normalmente uno no le entra a eso y vaya es un trabajal y la verdad también tiene mucho de apasionante como dice Pablo es muchísima talacha pero luego entre uno más profundiza se va dando cuenta de cuánto hay detrás de una bibliografía por ejemplo hay historias detrás de cada edición de las que nos vamos encontrando y en fin pues también sin duda el papel de Emiliano fue fundamental su experiencia su cercanía con la familia con los archivos con también la forma yo creo que heredó mucha de los virtudes y características de Augusto que aquí permitieron sacar un trabajo pues mucho más afinado y Maritza también Maritza y Emiliano muchas gracias por la presentación para mí fue una sorpresa pero ahora me doy cuenta que era muy necesario hablar de esa historia preciosa historia la de la juventud de Augusto para mí totalmente desconocida debo confesar que hasta hice una playlist de las canciones que que sugirieron y sí 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 leí la presentación al ritmo de las canciones que ahí que ahí sugieren entonces pues una se dejó un gran agradecimiento a este equipo y también pues a todas las colaboradoras y colaboradores tanto de la Escuela de Antropología Historia del Norte de México que ha estado presente que ha sido fundamental en la que Augusto tuvo también una una importante historia y y a la a todo el personal a todo el equipo de difusión de la ENA de la Escuela Nacional de Antropología e Historia por su apoyo muy profesional yo estoy muy agradecido en ese sentido entonces pues unas grandes gracias a todas y todos pues muchas gracias Horacio yo también quisiera agradecer a todo lo que han participado a Arturo Herrera la directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Norte por ejemplo incluso también a la dirección de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y sobre todo el papel que ha jugado Luis de la Peña impulsando el trecho final del libro que terminaba por no salir bueno yo quisiera solamente rematar lo siguiente hay un conjunto de de temas que se tocan en Antropología referente sobre todo a la Antropología que está relacionada con la intervención en la sociedad ese es el mayor esfuerzo que hace Augusto por recorrer la Sierra Tarahumara no solamente registrando y sacando y haciendo relaciones sino intentando responder a través del es un aporte por ejemplo fuerte a la Antropología Jurídica a la Antropología Política a los peritajes antropológicos que él denominó peritajes culturales en su momento y que hoy tienen una importancia vital para apoyar a los pueblos que están luchando contra los megaproyectos que atentan contra la vida dentro de nuestras sociedades creo que estamos enfrentando un gran embate un gran embate de las corporaciones sobre cierto tipo de minerales y cierto tipo de productos que ellos ven dentro de los territorios a los que fueron marginados digamos los grupos indígenas o los grupos étnicos en México y que actualmente son la son la ambición digamos de las grandes corporaciones por entrar en esos territorios y explotarlos de ahí que sea tan importante toda esta obra de Augusto Hurtiaga Castro Pozo creo que ayuda a pensar lo que hoy se está haciendo e impulsa investigaciones en ese sentido en todo el territorio nacional pero también va a tener una gran implicancia para toda la lucha latinoamericana de los grupos humanos que están subordinados a las sociedades mayores hasta la actualidad pero que tienen mucho más potencia en términos de argumentación científica para luchar por los derechos no solamente humanos sino territoriales y culturales de cada uno de los grupos muchas gracias por la lectura de esto muchas gracias a las escuelas de antropología muchas gracias al Instituto Nacional de Antropología que estuvo detrás de todo esto y no sé si Pablo o alguien más quiera participar de este cierre sí pues yo pudiera también este quisiera reiterar mis agradecimientos por todo el esfuerzo y el compromiso de todas las personas que se involucraron aquí en este en esta compilación creo que una de las cosas que a mí me saltan mucho fue este libro me hace como imaginar mucho eso en lo particular a mí me me queda me hace imaginar me ayuda me lleva a otros lugares y me lleva a otras discusiones y me pone en en espacios que que no todos los autores logran este ojalá ojalá que podamos vernos en persona para seguir conversando sobre sobre esta obra pero sobre todo pues para seguir recordando la vida la vida de este de este gran amigo Emiliano no sé si tú quisieras cerrar bueno gracias me gusta lo que dice Horacio de que es un libro encuentro pues que abre al encuentro lo tiene tiene que serlo por la propia historia de Augusto por tantas veredas en de la Tarahumara de México de de Perú y de otros lugares y también nuevas de estas estas historias están abiertas y como lo han dicho ahorita sí creo que siguiendo lo que ha dicho Maritza el el libro es importante para 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 este momento en donde las resistencias de los pueblos originarios pues son importantes para todos y para todas no no es una cuestión de aquellos no justamente por estas múltiples interacciones históricas sociales culturales y que se ve reflejada en esta vitalidad de los pueblos originarios en en su en sus formas de renovación en sus formas de hibridación en sus formas de resistencia desde la vida cotidiana hasta las formas de de relación jurídica con el Estado en el libro de de Augusto estaremos involucradas e involucrados en estas resistencias porque también tienen que ver con la con la con con la salvaguarda ¿no? de del planeta ¿no? de de la biodiversidad de de los de los mundos naturales también y que en este caso pues son los hay muchas guías que 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 tomar de los y y formas también Augusto nos enseña entonces cómo caminar cómo caminar con las diferencias las 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 diferencias fuertes este Augusto siempre andaba con gente que que podía ser que le cayera de la patada pero o o es decir me refiero que era tenía esta manera de poder convivir en la diversidad ¿no? que es es soy tan importante y tender hacia una sin sin olvidar la la importancia de ir hacia hacia la igualdad ¿no? y hacia la horizontalidad pues ¿no? ponerse de lado de los que no la tienen ahí está la foto de Augusto que nos regaló Patio Ochoa Patricia Ochoa amiga querida de Chihuahua este en el lago de Aradeco en donde Augusto acompañó una de las luchas por la defensa del territorio que que fue la primera que utilizó y logró a través de utilizar la el convenio de la OIT que no recuerdo el no el número y todo eso pero es este convenio que ayuda a legalmente a los pueblos originarios a defender su territorio con este peritaje antropológico o cultural a pues a tener a se ganó en esa en esa ocasión la defensa de las tierras para esa comunidad pues muchas gracias muchas gracias a los organizadores y de este propio evento y pues un gran abrazo pues aquí nos despedimos y fomentamos o sea básicamente llamamos a la lectura por parte de estudiantes de colegas estamos muy seguros de que hay muchas cosas que los escritos de Augusto Urteaga Castro Pozo como antropólogo como caminante como una gran contribución yo creo a la antropología jurídica a la antropología política y al entendimiento entre nosotros la lucha de los pueblos indígenas o pueblos étnicos en México y en todas partes del mundo es una lucha por el planeta por la sobrevivencia del planeta por reencontrar nuevas formas de construir no solamente convivencias humanas sino formas y estilos de vivir que se contraponen fuertemente a las tendencias actuales entonces esa es la contemporaneidad de sus escritos y esperamos que sean bastante bien comentados gracias a todos por estar aquí gracias Pablo gracias Horacio gracias Emiliano gracias Luis de la Peña por estar aquí también presente detrás de todos nosotros y gracias a la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Norte y a la Escuela Nacional de Antropología de la Ciudad de México y por supuesto al Instituto que nos cobija a todos gracias gracias Gobierno de México Gobierno de México de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad